Y mañana en el Metropolitano habrá duelo de técnicos a distancia, porque no podrán ingresar al estadio ni Julio Abelino Comezaña ni Jorge Luis Pinto. Por lo tanto, los encargados de dirigir tanto a Junior como a Cúcuta serán el Pato Araujo y el Burrito González. Esta acción de Julio Comezaña sobre Jorge Luis Pinto en el 2006 abrió una diferencia entre los dos estrategas. Pinto tiene su temperamento y su forma de ver el fútbol que lo hizo merecedor a 10 fechas de sanción en el fútbol colombiano. Démosla, sí. No me toquen la lengua que yo ya conozco. El uruguayo también se salió de casillas en la final del torneo pasado y por su actuación también fue sancionado con seis jornadas. Siempre que no puedo estar en la cancha me siento mal. Ahora por estar suspendidos, ambos técnicos no entrarán mañana al Estadio Metropolitano en Barranquilla. Muy difícil, supremamente difícil quiero decir. Un antecedente que no existía. No creo que ninguna parte de los técnicos estén suspendidos si fuera al estadio. Además, el gran problema para Pinto y Comezaña es que el partido no será transmitido por televisión. En la línea porta uno, pero los elementos determinantes son los que están en el campo de juego. No me gusta a mí ni ver ni escuchar los partidos con nadie. No me gusta. Mañana por primera vez en el fútbol colombiano se jugará un partido profesional sin sus técnicos titulares. Mañana por primera vez en el fútbol colombiano se jugará un partido profesional sin sus técnicos.